¿Cuándo se puede coagular? ¿Cuándo se puede coagular? Bueno, extraen el líquido y ahí se queda, eso es para evitar que se coagule y les dé la celularidad. De otra manera, sí les miden todo, pero les van a decir, estaba coagulada la muestra y no te puedo dar la celularidad. Y es bien importante porque, o sea, si ustedes se fijan, hacemos el diagnóstico tomando varios pedacitos de todo. Si es un exudado, qué celularidad, qué pH, etcétera, tomando en cuenta mi cuadro clínico, ¿sale? Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? ¿No? Bueno, vamos a ver neumonía. Bueno, ahí dice en el programa neumonía. La neumonía son muchos, hay muchos tipos de neumonía. La neumonía asociada al ventilador es un tipo de neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial, pero no asociada al ventilador y la neumonía asociada a cuidados de la salud, que son tres cosas diferentes. Y tenemos la cuarta, que es esta, la que vamos a ver, que es neumonía adquirida en la comunidad. Obviamente no voy a tratar las otras porque no todavía falta edema pulmonar y qué más y bronquitis aguda. Entonces, vamos a empezar con neumonía. Bueno, vamos a seguir más bien. Les voy a dar, ese es el, pues, lo que incluye la definición de lo de neumonía. Hay varias definiciones, epidemiología. Esto no se los voy a dar, esto la verdad lo corté. Etiología, cuadro clínico, diagnóstico, criterios de ingreso, hospitalización, tratamiento y prevención. Bueno, la definición, desde el punto de vista así como de un libro, es la infección aguda del parénchima pulmonar producida por microorganismos adquiridos fuera del hospital. Otros textos en base a la distribución anatómica pueden decir que se trata de neumonía intersticial cuando, como su nombre lo dice, está afectado el intersticio. O bronconeumonía cuando hay vías aéreas y ya están comprometidos los alveolos o bien, este caso podría ser una neumonía de focos múltiples. La Sociedad Británica de Tórax define a la neumonía adquirida en la comunidad como una enfermedad aguda con opacidades radiográficas, al menos segmentarias o presentes, en más de un lóbulo y de las que no se sabía que previamente estaban presentes o que sean debidas a otra causa. Es decir, opacidades en las que el neumólogo dice, bueno, parece es un cuadro clínico sugestivo de neumonía, o no el neumólogo, ustedes, los internistas o el médico general. Y que obviamente estamos considerando que no estaban presentes y que no son debidas a otra causa, o sea, yo considero que son debidas. Bueno, es una definición un poquito subjetiva, pero bueno, así es la definición. Sigue esta misma definición, incluye síntomas y signos de infección de la vía respiratoria inferior asociada a nuevas opacidades radiográficas, para las que no hay otra explicación y la enfermedad es la causa principal para la admisión hospitalaria. Esto es, me estoy refiriendo en el caso de que vayan a internar a un paciente con neumonía y se tratará como neumonía. Esta definición excluye los casos de neumonía post-obstructiva. La neumonía post-obstructiva es debida a cuando generalmente hay una neoplasia que está, por ejemplo, en una vía aérea, en un bronquio, pues eso disminuye o afecta los mecanismos de defensa locales, favorece la formación de la neumonía. Pero aquí esta ya no se considera como neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía o la NAC, así para ya no decirles tanto, es una de las causas más importantes de admisión hospitalaria y de consumo de recursos. Es la causa más frecuente de infecciones adquiridas en la comunidad hospitalizada y en las UCIs. Es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad a nivel global. Se calcula una tasa de muerte ajustada por edad en los Estados Unidos de 21.8 por 100 mil pacientes y más o menos se dan de 2 a 3 millones de casos. Por año. Las tasas de muerte de NAC se incrementan ante la presencia de comorbilidades y a mayor edad. Eso está bien identificado. Entre mayor edad y la presencia de comorbilidades, el riesgo de muerte es mayor. Y ahorita van a ver cómo el tratamiento inclusive cambia un poquito si el paciente tiene o no comorbilidades. La NAC afecta a todas las personas de raza o sexo y las tasas de muerte pueden disminuirse si la población vulnerable como ancianos e inmunocomprometidos se vacuna. Por eso la importancia de la vacuna tanto de la influenza como del neumococo. En México para 2010 se registraron más de 150 mil casos de neumonía y bronconeumonía de acuerdo a la clasificación CIE-10, afectando o dando una afección a una tasa de 144 por 100 mil habitantes. Ocupa el décimo sexto lugar en la lista de morbilidad. Afecta a cualquier grupo de edad, pero su incidencia es mucho más frecuente en los extremos de la vida, como ya saben, ancianos y los niños pequeños. La mortalidad para la misma neumonía, datos de 2008. Más de 15 mil defunciones. Esto corresponde al 2.8 por ciento del total de las mismas. Una tasa de 14.2 casos por 100 mil habitantes. Ocupa el noveno lugar de todas las causas de mortalidad. O sea, está dentro de las primeras 10 causas para mortalidad y las primeras 20 para morbilidad. Los adultos de más de 65 años de edad, vean ustedes cómo aumenta. Si aquí yo les estoy diciendo, esta es una tasa global y aquí ya ajustada por edad, vean ustedes a 136 casos. Y en los menores de un año, casi 88 casos por 100 mil habitantes. Dentro de la patogénesis, aquí me salté, les corté eso que les dije, pero ya me salto a la patogénesis. El mecanismo de transmisión es básicamente el contacto con el medio ambiente que rodea al paciente. Y generalmente son sujetos que tienen colonizado en las vías aéreas, pues tienen cualquiera de los microorganismos que causan la neumonía. El mecanismo de infección, o sea, puede quedar colonizado, pero lo que sucede generalmente la causa o la vía de infección es por la microaspiración de los microorganismos infectantes contenidos en la orofaringe. Todos nosotros broncoaspiramos o tenemos microaspiraciones, sobre todo cuando dormimos. ¿Y qué es lo que nos hace que de la glotis o de la laringe hacia abajo esté estéril las vías aéreas? Pues precisamente los mecanismos de defensa inmunológicos inespecíficos, o sea, las propias características del epitelio, la actividad ciliar, el moco producido por las células caliciformes y por las propias clándulas mucosas y ese contenido del moco que tiene sustancias bactericidas e inmunoglobulinas. Entonces, eso es lo que nos permite que ahorita en este momento todos ustedes estén libres de enfermedad. Todos respiramos más o menos en promedio 10 mil litros de aire al día y en esa cantidad de aire pues estamos respirando no solamente el oxígeno que necesitamos, sino todo ese aire putrido. Ayer estaba oyendo, así decía, había un anuncio que decía que compre su aparato para respirar su aire propio, su aire especial y no ese aire putrido. Y pues sí está putrido, pero bueno, ahorita ya nos limpiaron el cielo porque ya con el viento que está haciendo está más limpio, estaba muy contaminado. Bueno, pero imagínense, ustedes no saben toda la cantidad de partículas, de virus, de bacterias que ustedes y que todos inhalamos día con día. Entonces, el hecho de estar así, así como están ustedes ahorita libres de enfermedades, por eso, por el moco y por esas características que tiene el propio epitelio respiratorio. Entonces, eso nos hace que estemos libres de enfermedad. Y aún así, aunque tengamos estas microaspiraciones, pues inmediatamente cualquier microorganismo que se microaspire, pues es eliminado, se le da muerte con todo eso. Bueno, entonces, otro mecanismo de infección es la inhalación de partículas aerolizadas, también puede ser otro, pero les digo, la más frecuente es esta en la microaspiración y otra forma de infección, diseminación hematógena o por contiguidad, que esto es lo menos frecuente, pero puede ocurrir. Bueno, los criterios para considerar el diagnóstico de NAC es un paciente que presenta, que bueno, está muy relacionado con la definición que les dije, esto en realidad es una definición operacional de lo que es neumonía. Para el paciente que presenta opacidad o opacidades pulmonares nuevas asociadas al menos a uno de los siguientes signos o síntomas, cualquiera de estos, y esto es muy inespecífico, puede ser tos, fiebre, hipotermia, leucocitosis o leucopenia o desviación a la izquierda, esto sería la biometría hemática. Fíjense, esto está muy inespecífico, pero bueno, así es la forma como se consideró los criterios para hacer ese diagnóstico. Se considerará neumonía adquirida en la comunidad si el paciente no tiene historia de hospitalización durante las dos semanas previas a la admisión. ¿Por qué? Porque si tiene un antecedente de hospitalización, entonces ya no se considera neumonía adquirida en la comunidad, se considera una neumonía asociada o adquirida en el hospital. Y entonces es diferente, y esto tiene los microorganismos o la etiología es diferente y por supuesto también el tratamiento. ¿Cuál es la etiología? Esto está muy resumido, ustedes si revisan las tablas o los cuadros donde se dice la etiología en el Harrison o en cualquier artículo que ustedes lean, pues es una lista muy larga. Ahora, aquí me falta por supuesto hasta poner tuberculosis, porque tuberculosis es una causa de neumonía, eso que les presenté la vez pasada no es más que una neumonía, pero es diferente. Pero yo aquí esta etiología está simplificada y es con la intención pues de que se les quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, el 85% de los casos de NAC están causados por streptococcus neumonia, que ya sea sensible o resistente a penicilina, otra causa de hemófilus influenza, sensible o resistente a ampicilina, moraxela catarralis. Aquí, en este caso, si se trata de moraxela, todas las cepas son resistentes a penicilina. Y el 15% restante de los casos de NAC pueden estar causados por cualquiera de estas otras y la lista se puede alargar un poco más, pero este es algo así más sencillo pues para que se les quede más grabado, ¿no? Micoplasma neumónic, la midianeumonia y, por supuesto, legionela. Estos son los mal llamados atípicos, es un término que muchos de los investigadores, de los médicos mencionan, algunos de ellos, que esto se debe de eliminar ese término, pero se sigue utilizando. Entonces, aquí están estos microorganismos. Dime. ¿En jóvenes puede ser, pero en términos globales no? No, en términos globales sigue siendo este autococcus neumonia, en términos globales. Si tú a lo mejor lo sacas así por grupo de edad, quizá, y ni aún así, es que depende de la serie. Depende, o sea, si te hacen una pregunta de un cuate que tomó un artículo específico ahí, de repente diagnosticaron más micoplasma, pero no, todos los artículos así, en forma global lo más frecuente es esto, esto estoy así globalizando, estoy generalizando, pero es que si yo les pongo así, les doy más detalles, los voy a hacer bolas y los voy a confundir. Entonces, no, quédense con esto. Y micoplasma, su frecuencia es un poco mayor o mayor en los grupos de edad jóvenes, como ustedes. Los microorganismos atípicos, como los que estaban allí, en este caso los síntomas no sólo se confinan a los pulmones, generalmente hay manifestaciones extrapulmonares y en realidad son infecciones sistémicas que tienen un componente pulmonar. Pero hay etiología, vean ustedes, aquí hay otras bacterias que no las incluye en esa parte, pero que tienen una participación en circunstancias especiales, por ejemplo, clepsia y la neumonia se asocian a alcohólicos. Estas son asociaciones, tampoco no quiere decir que a fuerza un alcohólico no pueda tener un streptococco, de acuerdo, sino simplemente considerarlo. Entonces, clepsia y la neumonia en alcohólicos, estafilococcus aureus, es como complicación de neumonía o infecciones por influenza, o si se trata de pseudomonas aeruginosa, estaríamos hablando de pacientes que pueden tener como otra enfermedad de base que altera la arquitectura pulmonar, como bronquiectasias o fibrosis quística y esto favorece que se queden allí y pueden hacer cuadros de neumonía. Otros microorganismos como acinetobacter también pueden ser causa de neumonía, pero son raros. En relación a la etiología y bueno, lo mismo y estratificación de pacientes, y por qué les pongo estratificación de pacientes, porque en neumonía adquirida en la comunidad siempre vamos a clasificar al paciente en el sitio en donde lo vamos a tratar, si va a ser ambulatorio, si va a ser hospitalizado o no grave o si va a ser grave y necesita ir a la UCI. Para esto hay criterios, obviamente algunos criterios que pueden apoyar al juicio clínico, pero su juicio clínico es lo más importante, para decir si lo puedo tratar, aunque tenga neumonía, lo puedo tratar como ambulatorio o bien lo tengo que hospitalizar. Bueno, en cualquiera de ellos, vean ustedes otra vez, streptococcus neumonis es el agente más frecuente, tanto en casos graves y no graves. Y un punto muy importante, que bueno, esto es a nivel general, el agente etiológico no se demuestra entre el 20 y hasta el 70% de los casos, y es por ello que yo les voy a hablar de un tratamiento empírico. Empírico, ¿por qué? Porque no voy a saber por lo menos la etiología. Y si estoy hablando que si yo puede ser que no lo demuestren el 70% de los casos, pues imagínense, está altísimo esto. Bueno, y eso es a nivel global. El cuadro clínico, pues ya puede tener todo lo que ustedes quieran, desde tos, fiebre, dolor torácico, ataque al estado general, puede ser uno o varios de estos, una combinación de estos síntomas y signos, pero bueno, todo esto es inespecífico, la presentación es variable, puede haber un indicio agudo o insidioso, y es indispensable la radiografía de tórax para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque miren, una grande, pues muchas enfermedades pueden, otras patologías respiratorias y no respiratorias, pueden dar una combinación de estos signos y síntomas, pero si yo no tengo la radiografía de tórax, pues no puedo hacer el diagnóstico. Entonces, ¿la radiografía para qué me sirve? Confirma la afección del parénchima pulmonar. Acuérdense que la definición se dice, son un paciente que tiene cualquier síntoma respiratorio, asociado a opacidades pulmonares, de las que no sé que se deba a otra causa, pues yo digo que se trata de neumonía. Entonces, me sirve la radiografía para confirmar que el parénchima pulmonar está afectado, por eso es neumonía, y nos sirve también para evaluar la extensión del daño pulmonar. La microbiología y serología, pues también son útiles para hacer el diagnóstico, básicamente etiológico, y el laboratorio clínico y el cuadro clínico me van a servir para evaluar la gravedad del caso. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, los estudios de microbiología, para hacer el diagnóstico etiológico, me van a permitir establecer el diagnóstico etiológico, me van a, por supuesto, orientar a indicar el antibiótico ideal, es decir, el que tenga el menor espectro, y que sea obviamente dirigido al microorganismo que yo quiero, y eso con el fin de cuidar, pues las resistencias. Esto, bueno, esto limita la generación de resistencia y la identificación de los patógenos, puede ser mediante gramicultivo de espectoración, puede ser con hemocultivo o mediante estudios serológicos, pero aún haciendo estos tres, y así de forma rutinaria, solamente se llega al diagnóstico entre el 20 y el 70% de los casos. El gramicultivo de espectoración es un método sencillo, es económico, ustedes ya lo conocen, puede establecer, puede establecer la etiología, el problema es que la mayoría de los pacientes ya llegan con tratamiento antibiótico previo, eso disminuye, sobre todo la sensibilidad para identificar al streptococcus neumonia, y otra más, tiene que reunir ciertos criterios de aceptabilidad, la prueba que ahorita lo vamos a ver, para que este gramicultivo me sirva, entonces son muchos criterios que tiene que cumplir para que podamos nosotros identificar la etiología, y por esa razón es una de las tantas razones por las que no logramos establecer la etiología microbiana. El aislamiento solamente ocurre entre el 30 y 40%, depende de la calidad de la muestra, en realidad de que es una espectoración profunda, a veces los pacientes no espectoran, debe de tomarse la muestra antes de iniciar el tratamiento antibiótico y procesarse dentro de las primeras dos horas después de su obtención. Si ahorita en este momento llega un paciente así con neumonía a urgencias y vamos a tener, si tenemos la suerte de que espectore y que el residente pues logra colectar la muestra y la lleva al laboratorio, yo no les puedo asegurar a estas horas que se vaya a procesar eso en las siguientes dos horas, la verdad no, pero debería de ser. Por eso les digo que es un problema, y no nada más aquí en todos lados, sí. ¿Pero no es recomendable la espectoración? Claro. Porque, bueno, ya dijeron que no era fuera de todo, ¿no era fuera de todo, no era fuera de todo? No, 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 sí, claro, ese tiene que ser espectoración, por supuesto, no es recomendable, debe de ser, pero ya les estoy, o sea, lo que les estoy llevando es a que, bueno, no es una prueba que sea así totalmente sensible y específica, muy poco sensible porque ya viste lo que sale. Pero ahorita te voy a enseñar precisamente aquí el criterio citológico de aceptabilidad de la muestra, para que realmente digamos que esa espectoración viene o que representa esa celularidad o esos microorganismos vienen precisamente de las vías aéreas inferiores. Entonces, si en esa espectoración observamos que hay más de 25 neutrófilos por campo y menos de 10 células escamosas, que son las células que descaman, en un campo de 10 aumentos en el microscopio, esto es un criterio citológico de aceptabilidad, que quiere decir que si es una muestra que no es de aquí de la garganta o de la cavidad oral, sino es una espectoración realmente profunda. Y entonces, bueno, esa es una buena muestra, pero aunque sea una buena muestra, se tiene que haber obtenido antes del tratamiento antibiótico y se tiene que procesar dentro de las primeras dos horas, si no, aunque pueda tener el microorganismo, no lo vamos a observar, ¿sale? Bueno, otro de los… no es nada más se hace el gramicultivo de espectoración y ahorita les voy a decir qué estudios… les voy a decir los estudios, pero después les voy a decir qué estudios se hacen dependiendo de si es un paciente ambulatorio o si es un hospitalizado, porque si es un ambulatorio, pues ahí en realidad no se recomienda hacer nada más que la radiografía, pero también ahí luego les digo otra cosa. Bueno, gramicultivo, ¿ok? Ahora, el hecho de que sean tan poco… que tengan tan poco rendimiento estas pruebas, no quiere decir que ustedes… ¡Ay, no! Pues sí, sí, no lo voy a hacer. ¿Para qué? Por ejemplo, ahí en el INER el residente, a ver, le tiene que ir por el frasquito, bueno, a veces las enfermeras se los dan, pero el residente es el que tiene que llevar la muestra al laboratorio, no lo llevan las enfermeras, porque así está en sus funciones y son cosas así. Entonces, es aberrante, ¿no? Porque el residente, pues ahí tiene que hacer todo, ¿no? Desde ver que tome la muestra el paciente, bueno, que dé la muestra y llevarla él al laboratorio. Y eso es ahí, bueno, es algo que no ha podido cambiar, pero así es, es la realidad. Bueno, entonces, pero yo lo que quiero es que no se les quite la inquietud, porque todo lo que les estoy diciendo yo de teología, en base a qué es, pues a los estudios que se han hecho, haciendo gramicultivo, haciendo hemocultivos y tratando de hacer todas las demás pruebas. O sea, por eso es que si lo pueden hacer, háganlo, pero aún conociendo las limitaciones de cada una de las pruebas y los requisitos sobre todo. Entonces, otra prueba que se hace para neumonía es el hemocultivo, que hay algunas, bueno, hay tendencia ya de que se quite esto como prueba así rutinaria, porque tiene un rendimiento todavía más bajo que el gramicultivo. Pero aquí lo que nos permite, cuando hay hemocultivo positivo, nos permite aislar el streptococcus neumonial. ¿Ves, doctora, que aquí sigue otra vez? ¿Quién me preguntó del streptococcus? ¿Cómo te llamas? Pamela. ¿Ves qué bueno? Sigue encabezando en todos, y no es, o sea, esto es bueno, ahí les voy a poner al final la bibliografía, no soy yo, sino es todo en todo eso, ¿no? Entonces, sigue encabezando la lista de streptococcus neumonia, también hemofilus influenza, staph aureus clepsida neumonia, y bueno, si se aísla cualquiera de estos microorganismos por un hemocultivo, pues es sumamente específico, ¿no? De la etiología. Y esto obviamente, pues me indica que el paciente tiene bacteremia y es un indicador de gravedad. Idealmente hay que realizarlo en todo paciente hospitalizado. La frecuencia de positividad depende de la gravedad y el antecedente de tratamiento antibiótico. En hospitalizados no graves, la probabilidad de que este salga positivo va del 3 al 18%, ven ustedes que bajo, y en el grave sube, pues al 27%, pero no llega ni siquiera al 30. Streptococcus neumonia causa el 60% de los hemocultivos positivos, de la mayoría, pues cuando el hemocultivo es positivo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dudas? Bueno. Entonces, ya vimos gramicultivo de espectoración, ya vimos hemocultivo, y ahora vamos a ver los estudios serológicos. ¿Para qué nos sirven los estudios serológicos? Bueno, para el diagnóstico sobre todo de estos microorganismos que son los llamados o mal llamados oportunistas, para hongos también y para jantavirus. Actualmente ya están así paneles de, en base a PCR, a la PCR, pues, diferentes formas o ya estudios del laboratorio, pero ya comercializados, que se miden varios, bueno, se evalúan varios microorganismos al mismo tiempo, desde los clásicos que les presenté al principio, streptococcus neumonia, hemófilus, moraxela, virus también y los atípicos. Esto es por PCR, pero bueno, aquí, pues, yo no se los pongo, pero eso depende de la disponibilidad del, pues, del laboratorio y del hospital donde están. Son muy caros, no están así disponibles en todos lados. En el INER lo tenemos, pero tampoco no les digo que lo tenga toda la vida. A veces, ah, no, pues, ahorita nada más tenemos reactivo para puro virus y a veces ni siquiera me hacen para cincisial respiratorio, ni para influenza, ni para otros virus diferentes. A veces nada más hay pura influenza y me sale negativo, ¿no? Entonces, bueno, depende de la disponibilidad y, bueno, porque les digo, es algo que es caro. Pero el estudio serológico, en realidad, que, bueno, nos serviría para estos microorganismos, no se recomienda como parte del estudio de rutina. Es inútil hacerlo o para establecerlo en la evaluación inicial. Para lo que nos sirve sería para, como propósito epidemiológico. Igual, lo que les acabo de decir de los, de estos agentes, pues, es cuando se hacen estudios en los que se hace todo gram, cultivo, hemocultivos, se hacen estudios serológicos y todo esto. Y por eso es que les puedo decir la, cómo se está comportando la etiología. Pero, bueno, les digo, cuando es un para propósito epidemiológico, sirve para confirmación retrospectiva, sobre todo en pacientes con neumonía grave que no han respondido al tratamiento. Si ustedes, a pesar de esto, dicen, no, pues, a mí no me importa lo que me dijo la doctora ya, yo quiero hacerlo porque tengo disponible los estudios serológicos, háganlo, no hay problema. Pero, fíjense bien, en el caso de que se indiquen, se deberán hacer dos mediciones, dos determinaciones. Una, el ingreso del paciente. Por eso les digo que dice, es inútil la evaluación inicial, porque tienen que tomar la primera muestra cuando llegue el paciente y otra segunda muestra, siete a diez días después. Se guarda el suero, se centrifuga y se guardan los dos. Se trabajan en paralelo y lo que se debe de demostrar es una elevación de cuatro veces los niveles del inicio para que la prueba sea diagnóstica. Una sola determinación no es útil. Entonces, aquí nuevamente vemos o volvemos a la, pues no sé, a que si ustedes indican una prueba sepan para qué la van a indicar y qué utilidad van a sacar de ella. Si deciden ustedes, ese es el juicio clínico, eso no es criticable, pero si la van a hacer, la tienen que hacer bien, no hacer una sola determinación, una sola no les va a servir. ¿Queda claro? Y entonces ver que el título de anticuerpos aumenta cuatro veces es el valor inicial, porque a lo mejor el valor inicial ya pudo haber tenido exposición a alguno de esos microorganismos y les va a dar un título de anticuerpos. Y entonces, ¿cómo van a saber si eso se debe a la infección activa de este momento? No sabemos. Entonces, por eso se deben de observar ese incremento en cuatro veces el título de anticuerpos. Bueno, entonces, esas son en general los tres tipos de pruebas que hay y les voy a decir en los estudios de diagnóstico de acuerdo al tipo de paciente. En el paciente ambulatorio, lo que está obligado es una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque si no tenemos la radiografía, no tenemos forma de confirmar que está afectado el parénquima. Y los estudios de laboratorio y microbiología son opcionales. O sea, ustedes pueden decir, pues no, no se los pido porque yo lo veo clínicamente bien, ya hice mi diagnóstico, le voy a indicar el tratamiento y el paciente, pues se va a curar. Ese es en el ambulatorio. Pero en el hospitalizado, obviamente sigue la radiografía de tórax en proyección posterior, anterior y lateral, es idealmente hacer gramicultivo de espectoración si el paciente espectora, puede ser que no espectore. Dos hemocultivos de sitios diferentes de venopunción antes de iniciar el tratamiento, este es independiente que tenga fiebre o no, o sea, nos vayan a decir, no, hemocultivo en pico febril, no. Llega el paciente, si espectora, que dé la espectoración, al mismo tiempo le toman el hemocultivo de dos sitios de venopunción diferentes, no hagan lo que hacen muchos residentes, nada más toman uno solo, toman dos botellas para el hemocultivo, ponen un poquito en uno, otro en otro y ya son sus dos hemocultivos. Entonces, este, les da risa y yo se lo sigo diciendo, pero así me lo siguen haciendo y otros, pues nada más toman uno, bueno, de uno a nada, pues está mejor, pero bueno, esos que toman dos así para, pero no, deben de ser así, esto es lo que debe de ser. Bueno, los estudios de laboratorio, por supuesto, en el paciente hospitalizado, ya les dije, ¿para qué me van a servir? No para la etiología ni nada, sino para ver qué tan grave está mi paciente. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, todo va a depender, estamos estratificando pacientes y cómo sé que si lo voy a tratar como ambulatorio, pues que no tiene datos de gravedad, ahorita les voy a decir cuáles son los datos de gravedad, pero, pues eso es, o sea, el juicio clínico, en serio, que lo que yo les diga aquí no va a sustituir a su juicio clínico. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones respecto al diagnóstico etiológico. El tratamiento no debe retrasarse por la obtención de muestras. Los estudios invasivos se reservan para casos graves o que no responden al tratamiento, o sea, una broncoscopía o algo así. Digo, yo aquí no les he hablado para diagnóstico, ni biopsia a cielo abierto, ni punciones, ni nada, sino simplemente, pues que me den espectoración, que me den hemocultivo, que se haga el hemocultivo, etcétera. Pero bueno, básicamente aquí sería la fibrobroncoscopía o la aspiración transtraqueal, que eso, bueno, yo no lo hago, no se hace yo, prácticamente les digo, no, no se hace en el dinero una biopsia pulmonar. Realmente, pues esto solamente que el paciente vaya muy mal y que tenemos mucha duda en el diagnóstico, que digamos, bueno, a lo mejor no se trata de una neumonía o yo estoy creyendo que es bacteriana y puede ser otra etiología, no lo sé, pero les digo, son casos que hay que individualizar y que, bueno, va a depender del juicio clínico y que, pues, no les puedo dar así como cosas así muy generales. Pero, aquí, ¿hora cuánto tiempo me puedo retrasar en dar el tratamiento, en indicar el antibiótico? Ahorita les voy a decir cuánto tiempo, pero lo ideal es que llega, si ya se establece el diagnóstico, pues tomarle las muestras antes de que se empiece el tratamiento antibiótico, pero no retrasarlo, porque decir, bueno, pues a lo mejor no me van a procesar la muestra y si me la procesan hasta mañana, pues me espero hasta mañana, ¿para qué? Porque a mí me dijeron que tenía que tomar la muestra antes del tratamiento, pero no me puedo esperar más de ocho horas el no administrarle el tratamiento al paciente, porque el retraso en el tratamiento es un factor de riesgo de muerte para neumonía. ¿Cuáles son factores de riesgo para muerte y curso complicado que se han identificado en diferentes estudios? Comorbilidad asociada con EPOC, diabetes, insuficiencia renal, bueno, todas las insuficiencias, hospitalización previa o sospecha de aspiración. Pues hay más, la que ustedes quieran, la enfermedad neurológica, me faltó aquí, esa es otra comorbilidad. Algunos signos clínicos también de que son factores de riesgo para muerte, una frecuencia respiratoria mayor de 30, TAD diastólica menor de 60, sistólica menor de 90, temperatura mayor igual a 38.3 o alteración del nivel de conciencia. Estos son, esto bueno, digo, no necesito yo decirse, los sesos simplemente ustedes los ven o los identifican y pues ya ven, el paciente está mal. Bueno, a nivel de laboratorio y gabinete, estos mismos factores de riesgo para muerte, leucocitos menor de 4.000 o más de 30.000, hipoxemia o hipercapnia, nitrógeno de laurea mayor de 20 miligramos por decilitro, afección de más de un lóbulo, derrame pleural, cavitación, hematócrito menor de 30, hemoglobina menor de 9 y bueno, esos son factores de riesgo. Ahora, voy a hablarles del ya aquí, del tratamiento, pero antes de pasar a esto, ustedes van a leer ahí que existen unos, unas escalas para medir la gravedad de la neumonía que no se las puse aquí. Ustedes veanla, es la escala de FINE o PSI, que lo que quiere decir el índice de gravedad para neumonía, P de neumonía, S de severity y la I de index y esos criterios son de FINE, FINE, se escribe, ese es el autor y creo que por aquí tengo, bueno, esos los ven, o sea, de verdad se los debería de haber puesto, esa es una falla mía de aquí, pero búsquenlos, no tiene mayor, es más, no creo que se los vayan a preguntar de todas maneras. Bueno, este criterio de FINE está muy complejo porque es una lista así bien grandota y que tome en cuenta desde la edad, la comorbilidad y los datos clínicos y de laboratorio, pero son varios, son muchas variables y van teniendo un puntaje cada una y dependiendo del puntaje pues ya es el riesgo de muerte de cada paciente. Estos criterios se desarrollaron precisamente pues para ver la mortalidad pero se utilizan mucho para decidir en dónde se va a tratar al paciente. Esta escala de gravedad de PCI va, lo divide del 1 al 5 en grados del 1 al 5 del 1 al 3 en teoría son pacientes que no se tienen que hospitalizar y 4 y 5 requieren hospitalización obligada. ¿Por qué? Porque se van a morir porque su riesgo de muerte es mayor y también hay otra hay otro índice de estos que es esto pero este el de FINE es por los gringos y este que les voy a decir el CURB 65 que seguramente ya lo han escuchado que ese es más sencillo este CURB 65 esos son criterios para este de acuerdo a la sociedad a los británicos y cuando el paciente tiene una calificación de 2 bueno igual o mayor a 2 ya tienen criterios para hospitalizarse ¿de acuerdo? Búsquenlas ustedes esas veanlas ustedes no, no tiene mayor problema nada más se las comento pero todo esto se basa en estos criterios estos que les acabo de decir bueno entonces voy a hablarles ahora del tratamiento entonces ya tenemos el paciente sospechamos que tiene neumonía se le toma la radiografía se ve la opacidad decimos bueno si, si tiene neumonía ahora que tengo que hacer ¿dónde lo voy a tratar? ¿lo voy a dejar como ambulatorio o lo voy a tener que hospitalizar? bueno para eso nos sirven estas escalas que en realidad estas escalas las dos que les dije PCI y CURB son escalas que son validadas pero para mortalidad no para decir si se trata o no en el sitio de tratamiento del paciente pero en forma indirecta se están utilizando para eso para decidir el sitio donde se trata al paciente pero en realidad su validación no es para eso no para decidir el sitio del tratamiento sino para básicamente como para mortalidad bueno entonces ya lo tenemos bueno vamos a se decide que se hospitaliza o lo que sea pero ahora ¿cuál esquema de antibiótico le voy a dar? si decido que es ambulatorio y no le quiero hacer más pruebas más que la pura radiografía está bien le doy el tratamiento y ya se va si le quiero hacer gramicultivo de espectoración le pueden hacer pero que sea bajo esas condiciones y si no no si es un hospitalizado si están obligados a hacer gramicultivo si el paciente espectora hacer el hemocultivo ¿tendrán que hacer pruebas de rutina de serológicas? no, no la tengo que hacer digo si me interesa por alguna razón así en retrospectiva la hago pero la tengo que hacer bien si no mejor no la voy a hacer entonces tengo que hacer las dos determinaciones ahora ya ya le tomé las muestras y pero no me puedo retrasar en darle el tratamiento entonces ¿cuál tratamiento le voy a dar? entonces el tratamiento estamos considerando aquí que yo de lo que yo les estoy hablando de un paciente inmunocompetente tengo que decidir dónde lo voy a tratar voy a intentar y por eso pongo intentar porque ya ven que aún haciendo todo no voy a lograr establecer el diagnóstico etiológico y tengo que iniciar tempranamente el tratamiento antibiótico que puede ser específico o puede ser empírico y que la mayoría de las veces pues es empírico entonces tengo el cuadro clínico y radiológico no me van a permitir identificar la etiología con ninguna de estas dos y por eso el tratamiento es generalmente empírico porque además aunque yo haga todas las pruebas pues no voy a identificar el agente etiológico y lo que ya les dije es muy importante iniciar el tratamiento dentro de las primeras ocho horas a partir del diagnóstico de neumonía y antes de iniciarlo ya si decidí tomar las muestras de laboratorio para identificar el agente etiológico ya se debieron de haber tomado hay muchas guías para el tratamiento de la neumonía están las guías o sea cada país o cada asociación tiene su guía están las guías británicas las guías españolas las guías de los de la American Thoracic Society las guías de la asociación de infecciones de Estados Unidos las guías canadienses las guías de la sociedad latinoamericana de tórax están las guías mexicanas también y bueno yo les voy a presentar como una combinación de las mexicanas con lo mejor de las otras pero bueno entonces para qué son las guías pues es una es una idea razonable para orientar el manejo inicial del antibiótico en el paciente ya les dije hay muchas guías hay que tomar en cuenta la comorbilidad del paciente la gravedad dónde lo voy a tratar si va a ser hospitalizado o externo y el esquema de tratamiento antibiótico voy a tomar estas todas estas características pero debe de tener un espectro suficiente para para los microorganismos que ya les dije que pueden causar la neumonía entonces lo que generalmente se utilizan son betalactámicos fluoroquinolonas pero respiratorias van a ver que no les voy a poner nunca una ciprofloxacina para neumonía adquirida en la comunidad macrólidos algunas veces aminoglucócidos lincosamidas o tetraciclinas etcétera o sea hay una gran lista entonces cómo voy a clasificar al paciente como ya dijimos ambulatorio hospitalizado no grave y grave porque dependiendo de esa clasificación es que va a ser el tratamiento entonces paciente tratamiento en el paciente ambulatorio sin comorbilidad paciente ambulatorio se puede dar amoxicilina 500 miligramos tenemos vía oral tres veces al día o doxiciclina 200 miligramos iniciales y posteriormente 100 cada 12 vía oral o esta es otra alternativa macrólido puede ser acitro o claritromicina y la duración del tratamiento de 7 a 10 días todo esto está en los libros en su Harrison o sea que no nada más es para que digo estas clases son como para facilitarles a ustedes su lectura pero tienen que leerlo ambulatorio con comorbilidad pues igual es un beta-lact pero aquí ya como tiene comorbilidad y dijimos que si tiene comorbilidad aumenta el riesgo de muerte pues entonces aquí ya se tiene que agregar otro antibiótico entonces se da el beta-lactámico como puede ser la amoxicilina ahora la dosis alta es un gramo cada 8 o amoxiclabulanato dos gramos dos veces al día más un macrólido cualquiera de estos dos o bien esta sería otra alternativa fluoroquinolona respiratoria cualquiera de estas moxifloxacino gemi o levofloxacino duración del tratamiento igual de 7 a 10 días aquí yo sí les pido que cuiden las quinolonas porque miren en los próximos 20 años no se van a desarrollar más antibióticos se puede generar una resistencia importante a fluoroquinolona entonces aquí sí bueno lo ideal pues es sería aquí el orden no es que yo les ponga el orden así en especial pero yo sí les diría que cuiden las fluoroquinolonas luego por una gripa común y corriente los médicos generales o internistas están dando hasta quinolonas respiratorias y pues la verdad es que no es conveniente hay que cuidarlos los británicos cuidan mucho eso ellos no ponen para nada las quinolonas las cuidan muchísimo eso solamente para los casos graves pero para un caso hospitalizado o ambulatorio ellos siguen dando amoxicilina a los británicos y aquí en México es así parecido o sea bueno me refiero a que les va bien a los pacientes no parecido me refiero a que se podrían tratar pues con la pura amoxicilina pero aquí les fascinan las quinolonas en serio entonces pero cuídenlas yo les pido que cuiden las quinolonas porque después ya sí se va a generar una buena resistencia el tratamiento en el paciente hospitalizado pues generalmente pues son pacientes que tienen comorbilidad y tienen cualquier dato de gravedad aquí se recomienda el beta lactámico que en este caso la cefalosporina más macrólido son las combinaciones otra combinación sería amoxi o amoxicilina más ácido clavulánico más macrólido también o sea son todas son buenas combinaciones o una fluoroquinolona antineumococo cualquiera de estas gati, moxi y levo y esto va en orden de frecuencia de su efectividad contra el neumococo esta es más efectiva que la levo pero bueno las tres son quinolonas respiratorias el tratamiento sugerido para el paciente grave ¿cómo consideramos un paciente grave de acuerdo a los criterios de la sociedad americana de tórax? dos criterios menores y uno mayor ese es un paciente grave ahorita les digo cuáles son esos criterios y para estos pacientes se recomienda igual el beta lactámico cefotaxima o ceftriaxona más un macrólido o la fluoroquinolona antineumococica y con esto pues se cubre el espectro tanto de gram positivas como de gram negativas y atípicos con cualquiera de los dos esquemas el que ustedes tengan disponible aquí están los criterios de la ATS para neumonía y como ustedes pueden ver bueno pues son todo se saca básicamente de la exploración del paciente y de la evaluación clínica que hacen frecuencia respiratoria mayor de 30 el índice de oxigenación menor de 250 o hipoxemia o saturación menor de 90 al aire ambiente infiltrados bilaterales o multilobulares presión arterial sistólica menor de 90 diastólica menor de 60 entonces cualquiera de estos cuantos criterios menores dije y de los criterios mayores pues obviamente con uno necesidad digo con uno pues si ya requiere ventilación mecánica por supuesto que está grave el paciente no necesito que tenga necesita ventilación mecánica más que la presión sistólica también sea o sea ya si tiene ese pues ya no pero generalmente pues obviamente si requiere ventilación pues ya está más amolado el paciente tiene otras cosas más incremento del 50% de los infiltrados radiológicos en las primeras 48 horas el paciente que está en choque séptico o que necesite vasopresores mayor de 4 horas o que tenga insuficiencia renal aguda con un gastro urinario menor de 80 o creatinina de 2 miligramos por decilitro en ausencia de insuficiencia renal crónica esos son criterios mayores bueno entonces si el paciente cumple de esos dos criterios menores y uno mayor pues es lo que le vamos a dar ¿sí? ¿cómo se previene la neumonía? pues con la vacuna de la influenza esta está indicada bueno básicamente así en términos generales para estos pacientes pero cualquiera pues se la puede poner actualmente no hay esa restricción pero idealmente estaría en este grupo de personas y la vacuna contra el neumococo de dos años en adelante en el adulto a partir de los 50 años se está indicando la vacuna la conjugada porque acuérdense que antes nada más estaba la polisacárida para el adulto pero ya se tiene la conjugada sí, sí entienden de qué estoy hablando ¿verdad? ¿por qué conjugada? ¿no? la pared del neumococo tiene un polisacárido un polisacárido capsular y de ahí se han identificado varios serotipos los anticuerpos que se forman cuando un paciente se infecta forma anticuerpos contra ese polisacárido capsular entonces pero es un polisacárido o sea son azúcares repetidas o sea iguales y que a partir de ahí de ese polisacárido se formó la primera vacuna es una vacuna polisacárida a partir de ese polisacárido y pero ese como es un polisacárido no es un buen antígeno entonces no es muy efectivo entonces actualmente se dispone de una vacuna conjugada ¿qué quiere decir? un antígeno cuando vayan a ver el módulo de inmunología les van a decir y ustedes ya lo deben de haber visto porque no llevaron inmunología cuando iban en el kinder todos llevaron inmunología ¿no? bueno entonces ya saben las características que tienen que tener un buen antígeno entonces un buen antígeno los mejores antígenos son las proteínas ¿por qué? porque son las moléculas más complejas un polisacárido que son varias subunidades de carbohidrato pues no eso no es no es complejo entonces una proteína es una molécula más compleja entonces si ese polisacárido vacuna de polisacárido le agregan un fragmento proteico la hacen conjugada a eso se refiere y entonces ya lo vuelven un antígeno de mejor calidad ¿por qué? porque ya tiene agregada esa proteína entonces ya hace algunos años no sé como 10 no sé más o menos se dispone de la vacuna conjugada para neumococo pero para los niños para el adulto no para el adulto hasta 2012 se ha seguido utilizando la vacuna polisacárida nada más que de hecho nada más se recomendaba una sola por una sola aplicación porque a poner más aplicaciones a veces decían que cada cinco años pero si se si se siguen poniendo en vez de ver que se eleven los niveles de anticuerpos se ha visto que disminuyen entonces por eso no se recomienda poner más pero en 2012 salió esa vacuna conjugada por un laboratorio no les voy a decir cuál y no quiero hacerle publicidad de ese laboratorio además me cae gordo si me están grabando me están oyendo bueno entonces pero bueno ese laboratorio sacó esa vacuna conjugada para el adulto y pues se recomienda a partir de los 50 años de edad a pesar de que bueno aquí con los niños ya hay esa está la otra vacuna conjugada y ya está se ha utilizado ya hace como 10 años o más o menos o bueno se utiliza de dos años en adelante en los sujetos con asplenia con cualquiera de estas comorbilidades diabéticos inmunodeficiencias una vez nada más nada más la polisacárida también una vez la cosa es que la polisacárida es más barata y creo que es la que sigue todavía para el adulto está en el centro de salud no se pone o no está todavía disponible la conjugada porque pues es muy cara pero si la vende ah si si la vende el laboratorio si la vende por supuesto y es lo que quiere entonces de todas maneras le estoy haciendo la publicidad al laboratorio pero me cae gordo bueno vamos a ver con este algoritmo así les va a quedar más claro esto que les acabo de decir fíjense bien para que ustedes es el algoritmo de su pensamiento cómo van a actuar con un paciente fíjense bien el paciente tiene uno o más de los siguientes signos o síntomas dos conos sin espectoración fiebre dolor torácico ataque al estado general estertores y anosis taquipnea aquí qué falta aquí para pensar en neumonía exactamente pero aquí es su juicio su juicio clínico pues puede ser neumonía pero puede ser que no lo sea tampoco ¿no? a mí me sugiere neumonía si sí me sugiere yo no hay ninguna receta para eso ni no les puedo poner o sea ustedes lo tienen que ver es viendo al paciente sí 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 de poder utilizarlos por supuesto los podemos utilizar así como estos índices de gravedad que les acabo de decir también son índices predictores en este caso de gravedad pero estos índices salen precisamente para poder aumentar la capacidad de diagnóstico pero en la práctica no se utilizan bueno al menos no los utilizamos ¿por qué? pues porque si usted ha leído pues tienen muy bajo rendimiento como prueba diagnóstica entonces de esa manera pues no realmente de que los puede utilizar sí los puede utilizar son útiles y son un complemento al juicio clínico el juicio clínico yo les vuelvo a insistir no lo va a sustituir nada y si usted los quiere y los puede utilizar por supuesto que se pueden utilizar y por qué los utilizan mucho en los artículos bueno primero pues porque los están validando tratando de validarlos y segundo lugar para tratar de hablar con una con un lenguaje más vamos a decir más homogéneo y poder caracterizar mejor a los pacientes por eso es que lo ve usted más en los artículos pero en la práctica clínica yo no le puedo decir digo si fueran de utilidad y todo eso pues por supuesto que se los hubiera yo puesto aquí pero utilícelos no tiene nada de malo les repito es un complemento al juicio clínico y no nos hacen mal por supuesto que no pero les repito no hay nada que sustituya al juicio clínico a veces los residentes me comentan los casos me están diciendo esto y lo otro y no sé qué y a veces pues sí me lo puedo imaginar si me hacen una buena descripción y les puedo dar buenos comentarios pero muchas veces me equivoco si no voy a ver al paciente o sea tengo hay que verlo hay que verlo hay que tocarlo hay que hay que platicar con el paciente y ya con eso ustedes ya pueden darse cuenta de muchas cosas pero bueno la respuesta es que no se usan en la clínica pero si ustedes quieren los pueden utilizar y les pueden ayudar bueno entonces me sugiere neumonía sí si me sugiere estoy obligado a solicitar una radiografía de tórax porque es con lo que voy a confirmar que el parenquima está afectado porque eso es una neumonía porque de otra forma pues sería una infección de vías respiratorias superiores entonces si la radiografía de tórax muestra opacidad o opacidades pulmonares nuevas entonces ¿qué es lo que sigue? pues yo ya hice mi diagnóstico efectivamente tiene neumonía mi paciente ¿qué es lo que sigue? ya hice el diagnóstico ¿ahora qué sigue? ¿qué tengo que evaluar? la gravedad ¿qué tan grave está mi paciente? ¿por qué? porque tengo que saber dónde lo voy a tratar si va a ser ambulatorio lo voy a hospitalizar y para evaluar la gravedad de la neumonía ¿qué tomo en cuenta? los factores de riesgo para muerte o curso complicado puedo tomar en cuenta esa lista que yo les di puedo tomar en cuenta estos índices de PSI y de CUR que también les dije doctora aquí está otra vez muy relacionado a su pregunta o simplemente toma en cuenta mi juicio clínico o las dos cosas ¿de acuerdo? entonces si tiene cualquiera de estos factores de riesgo y yo y además digo que está grave pues inmediatamente estoy pensando este algoritmo lo hice para se hizo todo un curso para médicos generales esto es para utilizarlo a nivel de primer nivel en serio me tardé mucho en hacer esto pero además pero me encanta este cuadro y bueno creo que para ustedes también les es útil por eso se los puse porque bueno por ahí lo pueden ver después porque bueno de aquí se salieron varias guías y que se repartieron en los centros de salud entonces a lo mejor se encuentran este mismo algoritmo bueno entonces si está grave ¿qué tengo que hacer como médico general? pues hay que referirlo al hospital y considerar inicio de tratamiento antibiótico si hay posibilidad de retraso en la referencia ¿de acuerdo? pero esto mismo lo puedo yo aplicar ahí mismo en el hospital en el INER porque llegan también muchos pacientes de esta manera y no necesariamente tienen neumonía o si tienen pero el mismo pensamiento lo tiene que hacer el médico de ahí del instituto bueno pero vamos para acá si no me sugiere ah bueno aquí si yo pensé que puede tener neumonía y le tomo la radiografía y no se ven opacidades puede pasar y eso no quiere decir que sea yo un tonto ni nada ¿no? al contrario pues qué bueno que se la tomé y que ya descarte que no tiene neumonía entonces pues hay que considerar otro diagnóstico que puede ser bronquitis aguda entonces le doy tratamiento para bronquitis aguda ahorita es el siguiente tema por eso es el primero antes les daba primero bronquitis aguda y luego neumonía pero ahorita por cuestiones didácticas creo que es mejor así y creo que así me quedó mejor así bueno entonces si no tiene las opacidades pues tiene otro diagnóstico hay que indicar el tratamiento pero acá si dentro de la gravedad no está grave mi paciente igual lo voy a tratar como ambulatorio indico tratamiento de forma ambulatoria y le programo nueva cita pensando ya sea un paciente que llega a urgencias al INER o que están ustedes en el consultorio viendo al paciente en su nueva cita falló el tratamiento si pues hay que valorar referencia al hospital si el paciente va mejor pues terminamos el tratamiento y se curó y ustedes son muy buenos está fácil ¿no? ¿sí? bueno entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio con esos algoritmos y viendo este caso clínico mujer de 62 años con antecedente de cardiopatía hipertensiva desde hace 12 años este es otro caso de adeberas ¿eh? pero ahorita bueno ahorita les digo cuáles porque les voy a platicar la historia de esta paciente es una de ellas todas tienen historias unas historias padres mujer de 62 años de cardiopatía hipertensiva desde hace 12 años refiere padecimiento actual de 4 días de evolución caracterizado por tos en accesos con espectoración que de glute fiebre no cuantificada disnea de medianos esfuerzos y ataque al estado general a la exploración física consciente TA 120-60 frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto respiratoria 28 temperatura 37-8 saturación al aire ambiente 86 ruidos cardíacos rítmicos estertores subescapulares derechos eso es en la exploración en tórax y edema de miembros inferiores una cruz a ver con este cuadro ¿les parece que pueda tener o no neumonía la paciente? ¿sí o no? ¿sugiere neumonía? levante la mano para quien no le sugiera neumonía ¿para quien sí? igual siguen habiendo abstenciones y no estamos en la cámara de diputados entonces pues sí a mí sí porque vean ustedes tienen estertores subescapulares ¿sí? ok entonces bueno además todo lo demás entonces vamos a ver el algoritmo viendo ese mismo caso el paciente o la paciente tiene uno más de los siguientes signos o síntomas ¿tiene tos? ¿tiene tos? ¿tiene fiebre? ¿dolor torácico? ese no ¿ataque el estado general? estertores cianosis ¿quién sabe? no les dije que bueno obviamente si no dice pues es que no ¿verdad? este taquimnea y taquicardia tiene taquicardia taquimnea bueno tiene 28 pero bueno acuérdense que el criterio de como de mayor de riesgo es de 30 pues entonces tiene unos me sugieren neumonía pues sí miren los que levantaron la mano bueno que dijeron que sí los que subieron no sé qué pensaron pero también podrían haber dicho que no o sea no tiene o sea en serio que siempre nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar equivocar más veces pues el que más hace o el que más dice entonces no tiene a lo mejor aquí nos vamos a equivocar porque ahorita les voy a o quién sabe no sé ustedes dicen que no ahorita les enseño la radiografía ¿de acuerdo? bueno pero entonces dijimos por mayoría aquí en la Cámara de Diputados que sí ¿verdad? que sí tiene que sí sugiere neumonía las abstenciones pues no porque no sé por qué se abstuvieron bueno entonces la radiografía muestro vamos a ver la radiografía es lo que sigue ¿sí? aquí está la radiografía le sugiere neumonía hay afección del parénquima pulmonar es una opacidad en la que está asociada a los síntomas que ya dijimos y que pues yo no considero que sea por otra causa entonces me parece neumonía y aquí lo estoy confirmando y sí es la paciente que yo les iba a platicar esta paciente estaba cuidando a su esposo que estaba grave en el en el GA González entonces la señora se empezó a poner mala y los del GA luego luego ven cualquier cosa respiratoria no váyase al INER afortunadamente entonces la paciente se vino al INER y tenía como dos semanas cuidando a su esposo esos no se los puse pero este la mandaron con la radiografía y bueno se hizo el diagnóstico y se hospitalizó cayó en mis camas y yo la vi y entonces cuando estábamos revisando el caso pues ahí se discutía porque tenía dos semanas de estar en el hospital cuidando a su esposo o sea pero no estaba ella como paciente entonces no pues que ya estuvo en el hospital y es una adquirida en el hospital pero ella no era paciente bueno esa es la historia ¿qué sigue ahora? déjenme ver ¿qué sigue? ya vimos si tiene opacidad y entonces si tiene ahora ¿qué sigue? evaluar la gravedad vamos a ver cómo está tiene factores de riesgo voy a ver dónde la voy a tratar yo ya les dije que pues sí quedó hospitalizada pues pero este pero tienen que saber ¿no? entonces comorbilidad asociada ¿tiene comorbilidad? pues sí tiene además vieron el corazón sote que tiene ¿no? no lo vieron en la radiografía tiene cardiomegalia tiene la aorta desenrollada tiene ahí una ateroma ¿sí? entonces bueno tiene su cardiopatía de los signos clínicos frecuencia respiratoria ¿no? ¿cómo estaba la tensión arterial y la sistólica y la diastólica? entonces si tiene aquí otro más ¿qué más? temperatura está desaturando y ya ¿no? y tiene bueno tiene taquicardia la diastólica está en 60 tiene esto aquí la taquicardia no está incluida pero pero bueno y tiene y está desaturando ¿sí? bueno entonces si tiene factores de riesgo no digo cuántos pero los tiene de laboratorio y gabinete yo no me acuerdo si les puse no, no les puse el laboratorio pero bueno ya con eso ya tiene o sea olvídense de los de estos no me acuerdo si no se los puse bueno pero ya ya vimos la tenemos que hospitalizar esta paciente ¿sí o no? entonces ella ya ya que está en el hospital se quedó allí y se le dio el tratamiento ¿qué tratamiento le vamos a dar a esa paciente? pues un betalactámico con con macrólido o una quinolona respiratoria yo le di betalactámico con macrólido si ustedes me dicen pues yo le doy quinolona respiratoria también está correcto ¿sí? pero les digo yo trato de cuidar las quinolonas vamos a ver el caso 2 hombre 38 años de edad antecedente de tabaquismo positivo desde hace 21 años fuma 3 cigarros al día índice tabáquico 3.15 paquetes cuadro de 2 días de evolución con fiebre ardor faringio intenso cefalea frontal tos intensa en acceso sin espectoración TA 120-85 frecuencia cardíaca 89 respiratoria 29 temperatura casi 39 saturando bien al aire ambiente en tórax estertores gruesos y algunas sibilancias respiratorias es un hombre joven bueno depende ¿no? como lo vean a mi hija le digo que si esto es joven y me dice que es un ruco pero para mí ya es joven esto ¿no? entonces aquí ustedes no se me dirán si es joven o ya está ruco no sé pero bueno para mi hija ya de los de 30 ya son rucos entonces ya yo cada vez me siento más mal pero bueno está bien entonces a ver fíjense el cuadro clínico otra vez el paciente tiene uno más de los siguientes signos o síntomas tiene tos tiene fiebre exertores gruesos y sibilancias ¿qué quiere decir? ¿qué es lo que estaría ya afectado? ¿qué parte? ¿el parénquima o los bronquios como tal? los bronquios ¿verdad? bueno ¿le sugiere neumonía? ¿quién sí y quién no? a ver voten ¿mandé? pues no sabemos ¿verdad? necesitas la placa deja ver si la traigo espérate es que no me acuerdo si les puse espérense tantito este bueno primero necesitamos bueno unos dicen que sí otros que no este esto esto tiene una pequeña trampa porque este no no era para bueno el ejercicio es para que no le pidan radiografía pero pero yo yo sí yo sí le pediría pero les voy miren fíjense bien el cuadro ¿qué les parece el cuadro? ¿no les parece es un caso de influenza este es un caso real de influenza miren este y lo van a pensar o sea lo piensan más cuando es así la época de pandemia pero les voy a dar así un dato así clave de influenza bueno y hay que pedirle la radiografía les voy a decir ¿por qué? porque este la neumonía por influenza pues está a la orden del día ahorita no fue así la epidemia así tan tan fuerte pero sí lo es pero miren el cuadro es típico de influenza dos días de evolución es un joven bueno ya les dije está joven es un chamaco aquí entonces fiebre ardor faringio intenso cefalea frontal eso es de influenza la fiebre y la cefalea tos intensa en accesos les afecta mucho les expule mucho la mucosa bronquial sin espectoración o sea no tiene espectoración no está afectando mucho su estado general pero si está tiene está muy febril está saturando bien y estertores pues que no hablan de que esté afectado el parénchima pero esto es clínica si ustedes me dicen no a mí me parece que es influenza y no creo que tenga neumonía pero de todas maneras le quiero pedir la radiografía se la piden pero no este no tenía nada pero vamos a analizarlo digo nada en el parénchima pero si era influenza o sea no tenía neumonía por influenza tenía neumonía digo tenía influenza pero en las vías respiratorias superiores entonces sugiere neumonía pues sí y no cualquiera de los dos están correctos y yo francamente créanme yo ya no puedo ver un paciente si no lo veo con radiografía o sea yo este algoritmo ya no lo puedo pero por qué porque tengo disponible la radiografía en cambio en un centro de salud y a nivel de primer nivel no la tienen por eso es que es muy importante esto ¿de acuerdo? el cuadro clínico por eso es bien importante yo ya estoy sesgada yo a lo mejor yo ya no puedo hacer el mismo ejercicio que hacen los médicos generales así en un lugar donde no tienen de todos los medios mis respetos porque yo hasta a este le pediría tomografía por si las moscas ¿si me entienden? pero ya es un sesgo muy grande que yo tengo por el sitio en donde yo estoy trabajando pero pero si estoy en un sitio donde no puedo verlo no tengo otra ni siquiera una radiografía porque así cuando he dado esta misma plática bueno más o menos así elaborada para los médicos generales todos levantan la mano pues yo no tengo o sea nadie tiene radiografía y cuando la piden les llega una semana después entonces imagínense yo con todos mis algoritmos y dice y que gramí cultivo y que hemocultivo y que quién sabe qué y cuál hemocultivo y cuál gramí y nada si ni siquiera radiografía y les llega 7 o 15 días después entonces tienen que hacerlo con el juicio clínico las propias guías de los británicos ahí ustedes saben que el sistema de salud tienen un sistema o sea todo mundo tiene derecho al mismo sistema de salud y a lo primero que van es con el médico general para que puedan pasar del médico general al especialista en serio que pasan una serie de bueno es un tiempo así impresionante y generalmente no los pasan el médico general trata todos estos casos casi la mayoría son buenos tienen sus fallas por supuesto como todo pero ellos mencionan si no tiene disponible la radiografía y yo creo clínicamente que es una neumonía lo voy a tratar como neumonía o sea que eso es lo que les contesto a los médicos generales cuando no hay me dicen que no tienen la radiografía ok pero usted considera que tiene neumonía le da el tratamiento totalmente válido ¿de acuerdo? entonces por eso aquí pues ni se asusta o sea ¿por qué no levantan la mano? no pues yo sí yo no lo que sea yo para todo levantaría la mano porque yo les voy a pedir a todos radiografía pero si no la tengo entonces sí o tengo que cuidar recursos bueno pues ahí sí hay que pensarle bueno entonces este paciente pues no le solicitamos la radiografía vamos a hacer los dos escenarios consideramos lo que tiene es una bronquitis aguda por influenza y lo que hay que hacer es darle tratamiento o si los que levantaron la mano y dijeron que sí que entre ellos yo hubiera sido una de ellas pues se le solicita la radiografía de tórax bueno se vieron las opacidades no mostró opacidades de todas maneras pues me regreso a este punto o sea que cualquiera de los dos hubiera estado correcto vamos este mismo caso clínico mención de la posible etiología pues ya les dije es viral puede ser influenza no sé ¿qué estudios de laboratorio y gabinete indicaría en este caso? ¿cuáles le indicarían? bueno si está disponible pues para establecer tu diagnóstico pero a lo mejor no está este me refiero así como para neumonía le pedirían gramicultivo de espectoración etcétera ¿sí o no? si quieren sí pero si no quieren tampoco o sea ¿cuál tratamiento le tocaría a este paciente que no tiene comorbilidad que está joven y que sería ambulatorio? un beta-lactámico amoxi bueno y que si había oral obviamente no vayan a darle por favor lincomicina o ceftriaxona intramuscular por favor no hagan eso si la vía oral está intacta den antibióticos vía oral no los den intramusculares y luego hasta en los niños he visto cada cosa que hasta en los niños chiquitos no, no bueno eso ok etiología de la bronquitis aguda ya me estoy adelantando al tema pero esto va con respecto a la respuesta de que les hice perdón a la pregunta de este paciente es una bronquitis aguda donde la causa está dada en el 90% por virus cualquiera de estos virus respiratorios y solamente el 10% por bacterias que pueden ser estas sin embargo pues como en todos en muchos casos o en la mayoría no se identifica el agente etiológico ¿cuál es el tratamiento de la bronquitis aguda? si hay espectoración pues hay que hidratar al paciente líquidos agua si tiene tos el paciente tiene mucha tos tiene sibilancias pues hay que darle broncodilatador inhalado si tiene dolor AINES o acetaminofén y tratar la influenza si los síntomas son menos de 48 horas si hay alta sospecha clínica pues le doy el antiviral ¿no? el oseltamivir ¿de acuerdo? caso clínico 3 hombre de 42 años de edad refiere cuadro de 3 días de evolución caracterizado por fiebre tos en accesos con espectoración amarilla y en ocasiones hemoptoica bien vean ustedes aquí como ya se va complicando el caso ataque al estado general exploración física 130-70 81-24 temperatura 38 saturación 92 y en todas extertores subescapulares derechos no son sibilancias ¿le sugiere neumonía? ¿tiene algunos de estos? pues sí tiene fiebre tiene ataque al estado general pues a mí sí me sugiere ¿a quién no le sugiere? bueno pues estamos sesgados ¿no? bueno vamos a ver le vamos a solicitar la radiografía y aquí está bueno aquí fue sin querer que todas cayeron igual pero es otro paciente vean que es otro paciente y aquí está otra vez aquí hay broncograma aéreo esta zona de consolidación en el óvulo inferior y también acá en el óvulo superior del lado izquierdo ¿de acuerdo? también aquí empieza a ser otra otro foco neumónico ¿qué sigue? de acuerdo al algoritmo ya vimos que si lo tiene ahora evaluar la gravedad me regreso otra vez vean la la TEA ¿tiene comorbilidad asociada? no ¿verdad? ¿qué signos clínicos tiene de gravedad este paciente? está saturando bien la tensión arterial estaba bien ¿no? ¿sí o no? entonces creo que no tiene datos de para curso complicado este bueno a este según según esto bueno ahí está ahí estaba la radiografía pero este ¿cuál es la posible etiología de este paciente? de la neumonía de este paciente bueno como como no está grave ¿cómo lo van a tratar? como ambulatorio ¿verdad? ¿qué estudios le pedirían de gabinete? no pues ya la tiene ya la tiene ya no le quiero pedir ni grama y cultivo mejor le doy tratamiento ¿qué tratamiento le doy? y la vía de administración y el tiempo pues un betalactámico o este o claritromicina ¿o qué más? o una quinolona pero eso sería en último término ¿qué vía de administración? intramuscular ¿no? intraven... ¡ah! eso que... eso no vía oral muy bien vía oral ¿sí? vía oral ¿y la duración? 7 a 10 días ¿sale? bueno entonces este paciente ¿qué vimos? que pues no tiene datos de gravedad ajá iniciamos el tratamiento en forma ambulatoria lo evaluaron después vieron que no falló el tratamiento y el paciente se curó ¿sale? bueno aquí está la bibliografía con esto acabo no no Gracias.